Juanma cuando empezaron a contar contaban ovejas 10, 20 ovejas pero cuando empezaron a contar a distancia empezaron a ver que los números eran muy grandes de aquí por ejemplo de Atenas a Persia hay 35, 0, 0, 0 0, 0, 0 no se como lo medirían pies entonces luego llegaron luego llegaron llegaron y dijeron Quillo, yo estoy harto de escribir 0 ¿habrá alguna manera mejor de escribir los números? dijeron, venga va como un 0 es multiplicado por 10 vamos a quedar todo el mundo, eso es una cosa en la que se queda, vamos a quedar todo el mundo en poner un número distinto de 0 al izquierdo de la coma y luego una coma y luego vamos a poner 10 elevado a lo que sea porque como un entonces como la coma estaba aquí dice la coma está aquí como la he corrido 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 expresan este número como 3, 5 muy bien y a mi que tu tío que tu tío de sumo sol que hay este es tu tío de sumo sol ¿no? o tu primo de sumo sol cualquier día me la voy a secuestrar y me la voy a quedar para mí pues más buena no puede ser y ya me ha dicho ya está se lo lleva y lo termina y ya mañana lo lleva hecho te dije que lo iba a terminar y me ha dicho cuando vuelva al cole va a estar más atentito ¿a que sí? ¿mhm? ¿sí o no? ¿sí o no? Sí normalmente los textos si tú lees el señor de los anillos hay partes narrativas que es cuando pasa algo y partes descriptivas que es cuando cuenta por donde va ¿es el mío? ¿sí? sí es un libro la montaña de Mordor era grande y negra ahí tenía encima ¡paginators! no хочет ¡paginators! ¡baginators! ¡paginators! ¡paginators! Gracias. 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 Gracias.